Nada, pelotear aquí es como jugar en, no sé, con Swarovski, es una maravilla y además con todo este ambiente puedes percibir un poco la energía que se crea abajo en la pista cuando están aquí jugando una semi, una final, un partido importante. Vale, muy agradecido al Madrid Mutua Open, no lo sé, depende de Rafa, Rafa cuando llega a la Tierra se transforma, revive, es lo que lleva en la sangre y vamos a ver, Rafa y Djokovic es candidato número uno, claro. Nunca estoy de acuerdo con los expertos, por definición, porque la vida es más importante que lo que dicen los expertos y la vida siempre te sorprende, para todo. No, no, un tío que ha ganado 13 Grand Slams y que tal, eclipsa a la estrella polar. Para la Copa Davis es una competición que depende de cuatro o cinco tenistas y depende de sus agendas y de un mogollón de cosas y cuando se juntan a generación con ganas y con, sobre todo con ganas, con voluntad y con talento, llegas lejos. Cuando hay, digamos, pequeños obstáculos, pues la Davis te penaliza muchísimo. Ah, un Djokovic Nadal. Bueno, no puedes comparar a Lorenzo y a Márquez con ningún futbolista porque ningún futbolista se juega la vida cuando sale al campo de fútbol. Si tuvieras que compararlos con alguno, pues digamos que Márquez podría ser Cristiano Ronaldo y que, por la voracidad que tiene, y que Jorge Lorenzo y Braimovic. Claro, te voy a decir que a quién le cae bien Márquez. Márquez le cae bien a la gente, a los que lo vemos por la televisión y tal, porque siempre tiene una actitud positiva. Nunca le has visto, bueno, alguna vez se le ha visto un gesto de rabia, un gesto de enfado, pero le ha durado una milésima. Él transforma todo lo que le ocurre en positivo y eso la gente lo agradece, lo reconoce y tiene más empatía con la gente. El resto de pilotos, digamos que tardan un poquito más en llegar a ese nivel de convertir algo malo en positivo. Pero todos son unos competidores, te diría, como no hay en ningún otro deporte de élite. Todo es imprevisible en las motos. Es que en las motos estás en una jornada de viernes en el primer entrenamiento y pueden ocurrir muchísimas cosas. Entonces, sí, claro que lo puede pelear, un título del mundo, ¿por qué no? Lo puede pelear Valentino Rossi, que tiene 36 años, lo puede pelear Dani, lo puede pelear cualquiera que está en la parrilla. No, 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 no. Tú coges los tiempos que hace Jorge y está en el mejor nivel que cuando era... Es que no sé cuándo te refieres a chico malo, si quieres ponerlo así, pero no. No, Jorge está en lo suyo, en su línea, es un piloto que busca la perfección en cada milímetro de asfalto que pisa, busca que sea perfecto. Y es gente, además, que tiene una sensibilidad que nos trata de decir lo que les ocurre y muchas veces no lo comprendes porque dices, nos falta grip tal, y miras los tiempos, joder, está haciendo los mismos tiempos que cuando tenían grip. O sea que... Pero yo creo que Jorge no ha bajado su rendimiento, salvo el año pasado que hizo un comienzo mundial muy malo, deportivamente, pero hablando, pero la segunda parte del mundial le puso en aprietos a Márquez, que mete un gol menos que ellos, no lo sé, al Real Madrid. A los grandes equipos, en general, no les pasa nunca nada bueno, porque están sometidos a una presión, a una crítica constante, el florista sabe lo que le pasa a la banda derecha y cómo se crean los huecos, por tal, en fin. Hay mucha gente hablando, mucha gente opinando, y luego los que salen a jugar son ellos. El último Real Madrid-Barça, pues fue un partidazo de fútbol, o Barça-Real Madrid, palmó el Madrid, pero es que lo compitió. Cuando hay dos equipos que compiten bien, otra cosa es que haya desidia, que haya tal, que haya malas caras, y dices, ostras, ahí pasa algo. Cuando te ganan y has competido, yo no veo que pase nada. No, no hago pronósticos. No hago pronósticos porque cuando eres periodista, yo creo que no se deben hacer pronósticos, porque luego te gusta tener razón, y entonces piensas, o sea, quieres que ocurra lo que tú has dicho, y entonces ya cuentas las cosas con una pizquita ahí de algo que no debe haber en el periodismo. Entonces no hago pronósticos. Me dedico a verlo, lo disfruto, y lo cuento. Un saludo para los usuarios de Marca Plus. Soy Nico Abad. Me gustan las motos.